Mi gente bonita con el cariño de siempre les saludamos y agradecemos de que nos permitan entrar este fin de semana a sus hogares, aquí inicia Arreba Tuxón. Así es mi gente bella y conocedora, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y quédense porque saben que tenemos mucha información de su agrado, sobre todo ese segmento que ya se ha vuelto una tradición Esperanza para la gente, que hay una luz de esperanza ahora sí para los que quieren arreglar su situación aquí migratoria. Bueno, llega nuestra abogada Kansas Wanamaker a contestarle todas sus dudas. Oigan, ¿cómo les fue esta semana? Nosotros queremos saber, déjenos saber ahí a través de las redes sociales, ya saben ustedes que estamos en todas, por todas partes, ¿no? Estamos como Arreba Tuxón, fue una semana corta Barbie, ¿la disfrutaste? Sí, Esperanza, la verdad me tocó ir, el fin de semana pasado fui para ver a mi familia, entonces me sirvió para descansar, tomar un break, también de tanto trabajo, la jetreada y todo eso, mi niña ya fuera de la escuela, entonces aprovechando y la pasamos muy bien. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo la pasaste? Oye, yo también me di una escapadita, andaba por Santa Mónica, la temperatura pues no muy agradable porque yo soy más criatura del sol, ¿verdad? Ajá. Y pues allá ya sabes, él estaba todo este nublado, con un friazo. No. Así mismo, sí, estaba en los sesentas y pues para mí, pues para mucha gente eso es cómodo, pero pues yo no iba preparada para ese tipo de temperaturas, pero pues bueno. Y viste gente metiéndose en la playa como si nada. Así mismo. ¿Cómo le hagas así? Cosa que admiro demasiado. ¿De verdad? Yo estuve ahí brincando, pero ¿qué tal para la foto? No te digan cosa para la foto porque hasta el frío se nos olvida. Me quité hasta la chamarretita que traía, ¿cuál frío? Claro. Obvio, obvio, queridos. Bueno, qué bueno que ustedes también ahí en casita tienen el tiempo de disfrutar. Oye, ya estamos en temporada, acá que sí sale el sol, y ya estamos en temporada de albercas, entonces mucha precaución, mi gente bonita. Ya lo sabe, hay muchas organizaciones que también enseñan a sus hijos natación, que es algo de verdad vital para ellos. Es importante que aprendan a nadar y es completamente gratis. Así es que busquen ustedes ahí en las organizaciones, diferentes organizaciones que proveen este tipo de servicios. Y aparte, espérense ahorita que los invité a estar a las albercas, también que no se olviden de poner su protector solar, que es muy importante también. Ahorita con los rayos del sol, uno dice, sabes que hay ciertas olas que están más fuertes y en todo modo no se olvide salir con él. Y también, por supuesto, que tome su agua, se hidrate, porque muchas veces uno no lo siente, pero ya al día siguiente después, los dolores de cabeza, el cansancio y todo eso, es muy peligroso deshidratarse, ¿no? Así es, ¿no? Pierda tiempo, tome nota de todos estos importantes detalles. Y hablando de no perder tiempo, Barbie, para mí, la verdad, nosotros como mujeres no nos gusta mucho perder el tiempo, ¿no? Pero a los hombres, pues, se les da fácil, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿sabes tú cuánto tiempo pierden aproximadamente los hombres, y esto es lo leve, sentados en la taza del baño? Ay, no, ¿eh? Fíjate que ahí es donde dicen, ya me voy a desviar, pero ahí es donde dicen que los hombres te ponen más likes, te ponen a comentar tu foto y todo eso. ¿Será cierto? Sí, lo creo, porque eso es lo que están haciendo en el teléfono, ¿no? Ay, qué horror. Bueno, y otras cosas. Eres el entretenimiento mientras mandas el fax. Bueno, aproximadamente siete horas al año. ¡Qué horror! ¿En serio? O sea, todo un día de trabajo. Imagínate, y esto es lo leve, ¿eh? ¡Qué horror! Aquí nuestro productor nos está viendo como con cara, que ahí va a viento unas catorce mínimo. Ay, yo soy profesional. A que no le cuenten, bueno, estas son maneras en las que algunos hombres pierden el tiempo, ¿no? Ay, sí, esperanza. Y otra cosa favorita de los hombres, ¿qué será? La comida, la sopa sobre todo, y las sopas mexicanas, no me vas a tú negar que tienen un lugar especial en nuestro gusto, ¿no? Porque son muy ricas, aparte de la ramen, las sopas mexicanas tienen muy buen sabor. Oye, claro. Muy ricas, muy elaboradas. Claro que sí. Este, hay entre las cien sopas de todo el mundo, Esperanza, el Pozole, ¿en qué crees el lugar que quedó? Bueno, a mí me encanta el Pozole, de hecho es mi sopa favorita, y yo espero que haya quedado en top five. Ay, quedó en el veinticinco, y la sopa tarasca quedó en el quinto lugar. No sé cuál sea, pero hay que probarla. Bueno, ahora sí ya tengo que ir a pedir la sopa tarasca. ¿Verdad? Oye, claro que sí. Bueno, hablando de recomendaciones, mi gente, yo les tengo un paquete muy importante y muy interesante, especialmente para todos ustedes que ahorita están practicando el senderismo. Sabemos que es súper divertido, yo lo súper recomiendo, pero hay maneras de hacerlo correctamente para que usted no vaya a sufrir, bueno, una lastimadura o también que se pueda perder y perder la vida, porque también se está dando muchos tipos de rescates. Veamos esto. En este momento me encuentro en un lugar muy popular para los practicantes de senderismo aquí en Tuxón. Las temperaturas actualmente rebasan los 90 grados, pero esto no detiene a los caminantes. Alejandro Navarro, inspector del Departamento de Bomberos en Tuxón, nos habla de cómo evitar situaciones de riesgo al practicar senderismo. Lo que recomendamos a la gente es cuando las temperaturas suben es que toman bastante agua, por lo menos que tomen un litro de agua. Si van a estar en el senderismo, en las caminatas, segúrense que tomen bastante agua. Es lo más importante, yo creo. Si sufre de problemas de salud, consulte con su médico antes de aventurarse y no hacerlo solo, nos recomienda el inspector Navarro. Recomendamos que vayan con alguien, con un compañero y también que tomen el senderismo con calma. Empezar en una ruta es muy común, que sea alrededor de la ciudad y también que, como le dije, que vaya con alguien que conozca la área primero. Brianna Rivera y Alana La Madrid, dos jóvenes con experiencia en senderismo, nos cuentan cómo las temperaturas altas afectan su travesía. Pues nos cansamos más rápido, ¿no? Pero, pero, de la verdad no se sentía tan, tan caliente porque, como le digo, ya en fin, se hace mucho más calor, ¿no? Ya nos hemos impuesto mucho a la temperatura alta, pero, pero sí lo hace más difícil porque nos cansamos más rápido. Si se encuentran perdidos, siempre que tengan, primeramente, estén calmados. Segunda, es, tienen que asegurarse que tengan el, su teléfono cargado y también, antes de ir, en el senderismo, mirar, estudiar las mapas. A veces, cuando llegan a una ruta o un lugar, a veces tienen mapas enfrente y estudiar las mapas, pero, si, si están perdidos, llame el 911. Y, bueno, compañeros, se logró, llegamos a la cima, pero les comento que las recomendaciones del Departamento de Bomberos en Tucson es que siempre que te vayas a aventurar, a practicar senderismo, lleves suficiente agua. Y, si te encuentras en alguna situación de peligro, llamar al 911. Desde el Cerro de Tumamac, en Tucson, para Estrella TV Noticias, Esperanza, Madrid. Bueno, mi gente, esperemos que les haya sido de mucha utilidad este paquete que les hicimos, con mucho cariño, obviamente, pues, para prevenir algún tipo de incidentes, ¿verdad? Y, bueno, ese tipo de incidentes que no queremos prevenir son esos donde usted se divierte, pero a lo grande, como reyes, ¿verdad? Porque se lo merecen, ya han trabajado muy duro desde enero, ¿verdad? Ahorita que los niños están en vacaciones, pues, es tiempo de pensar en unas buenas vacaciones. Y yo les voy a recomendar un lugar que es de mis favoritos y es San Carlos Nuevo Guayma, Sonora, Barbie. Y, este, no sé si has tenido la oportunidad de ir, pero es un lugar súper paradisiaco, donde hay muchísimo que hacer. Este, te puedes quedar ahí en Marina Terra Hotel y, y, este, tienen un spa también donde las damas se pueden ir, pues, a poner más bellas, a relajarse, ¿verdad? Como ellas se merecen. Y, aparte, les cuento que en lo que su chica se pone así muy guapa, muy bonita, o se relaja, ¿verdad? Hay un torneo muy importante, Barbie. Así es, Esperanza, tú lo has dicho muy bien. Bueno, ahí hay entretenimiento para todos y, este, y está, se llega ya el Dorado Derby, que para todos los que son amantes de la pesca ya saben de lo que estamos hablando. Y se lleva a cabo ahí en Marina Terra, precisamente como tú lo mencionaste, y es ya el noveno torneo Esperanza de Pesca. Se va a llevar a cabo, ya saben, el 16 y 17 de junio, donde habrá premios, pero sí hasta por debajo de la lengua. Aparte de que se van a divertir, Esperanza, se van a llevar premios desde, hasta el quinto lugar se va a llevar premios, pero vamos a hablar del primer lugar, que la verdad yo me quedé así, mira, con la boca abierta. Fíjate, el primer lugar es 50 mil pesos, más un motor fuera de borda y también un trofeo. El segundo lugar va a 25 mil pesos mexicanos, entonces así va yendo hacia el quinto lugar. ¿Cómo la ves? Ahora, hablando de diversión, Barbie. Aquí se viene, también se avecina un concierto muy divertido. Y escuchar una excelente música con Matute, también con Bad Rumors y, por supuesto, también va a estar ahí Element, ahí poniendo todo el ambiente en el club que tiene precisamente Marina Terra, ahí este, el Sounds Fest, ahí va a estar el Summer Sound Fest a todo lo que da el 10 de junio. Si usted necesita más información, bueno, ahí la puede encontrar en marinaterra.com, y ahí puede comprar usted sus boletos y, bueno, yo le recomiendo, es toda una experiencia, la verdad. Aparte que puede ir usted a practicar, hasta senderismo, practicábamos anteriormente de senderismo, puede ir usted a subir el Cerro Tetacaui, se lo recomiendo. Es toda una aventura, pero bueno, vaya, disfrute, lleve a la familia y ahí hay diversión, pues, para todos. Ahora sí que el muchacho, el joven rebelde, le puede decir que no le diga que no, no hay excusa, porque ahí está, unos grupazos van a estar en vivo. También el papá se puede ir a hacer una pesca y ganarse una lana y la mamá relajarse, por supuesto. Los niños, los niños siempre disfrutan la playa, Esperanza, no importa, tiene Wi-Fi en el lugar, así que con el Wi-Fi van a estar contentos. La de la época. ¡Ey Dios, perfecto, sí! Exacto. Cancha de voleibol, todo. Está muy cerquita de la playa, ¿verdad? No, súper cerquita, está ahí en plena marina, así es que usted puede ir y disfrutar también de la comida deliciosa del embarcadero ahí, comer rico un tantito de donde está pasando todo lo bonito. Ya lo dijiste, es más, vámonos, ya me convenciste con esa esperanza. Eso, no se diga más. Y usted, así que no la piense más y nos vamos a dar un corte comercial, pero ahorita regresamos. Arriba tu tono.